A ver chavos, regla importante cuando estás en tema de ahorro y estás pensando en mejorar tus finanzas personales. Yo sé que a ti te encantaría de repente ya tener un buen monto de dinero ahorrado, comprarte esa casa, comprarte ese coche, esas vacaciones. Pero mira, Roma nos hizo en un día, los edificios no se construyen de la noche a la mañana, es piedra por piedra, paso por paso, es más, empezamos con unos ciertos cimientos muy fuertes y después podemos levantar este tipo de construcciones y entonces es cuando vemos el resultado así grande, enorme, tangible. Entonces, el tema del ahorro es un tema muy, muy similar, es paso a pasito, empieza por esos 5 pesos, 10 pesos, después 50, 100, vas avanzando. Ahora, muy importante, acuérdate que el ahorro no se trata simplemente de que agarres el dinero y lo acumules en el banco o lo acumules en cualquier lugar. Se trata de que encuentres instrumentos financieros que te puedan ayudar a que ese ahorro vaya creciendo poco a poco, que tú no te tengas que descapitalizar para entrar en un negocio, pero que sí vaya creciendo de manera constante, paulatina, es otra vez, te reitero, es paso a pasito, uno tras otro y poco a poco de repente te das cuenta, así como tienes gastos hormiga y de repente no sabes en qué te lo gastaste, lo mismo pasa con el ahorro, empieza a generar ahorros hormiga, que esos también te dan gran resultado. Nos vemos en el siguiente video.